Don Jorge, ¿cómo van los avances en los del rastro TIF de Maneadero? Porque nos llegaron informes que nos espantaron, nos dijeron que estaba abandonada la instalación. No, pues, abandonada no, pero sí está detenida momentáneamente la obra, pues igual, falta de recursos. Pero bueno, traemos ahí una estrategia y un gran esfuerzo por concluirlo este mismo año. Traemos el apoyo ahí del, primeramente, el señor secretario Antonio Rodríguez y un compromiso con el gobernador y así mismo con el compromiso que tiene con la ciudadanía de Ensenada de tener un rastro TIF en esta zona. Ya que, pues, en toda la zona de costas no se encuentra ninguno de ellos. La gran necesidad de tener un sacrificio inocuo y que pueda garantizar la salud de los consumidores que esté garantizado que tenga un producto de excelente calidad. ¿Cuánto dinero les falta? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Cómo lo van a hacer? Pues, mira, ahorita hay una propuesta, a través también con el impulso del Congreso del Estado, de que son recursos potenciados, que es un crédito que tiene el gobierno del Estado que promueve y autoriza el Congreso para su realización en obra pública. En este caso hay una sinergia de los niños productores, que son los propietarios del bien y de alguna forma operamos junto con el gobierno del Estado esta obra. Estamos requiriendo alrededor de 30 millones de pesos para su culminación y esperamos tener todo listo para este mismo año. Prácticamente lo que requiere es el equipamiento por dentro, ya está todo lo que es la obra civil terminada, faltan algunos detalles y creemos nosotros que como esto es modular y son equipos, realmente es, bueno, adquirirlos, montarlos y ponerlos en marcha, ¿no? Entonces, creo que ya estamos en la etapa final, pues, por muchas circunstancias, ¿no? Los recursos gubernamentales no pudieron llegar en los años anteriores por distintas circunstancias, por cuestiones climatológicas, por desastres naturales en Mexicali, donde los programas de apoyo que venían a financiar este proyecto, pues, se tuvieron que cambiar para atender la emergencia, ¿no? ¿Iba a haber aportación de parte de los ganaderos también o...? Sí, también, nosotros ya tenemos ahí, el proyecto ya cuenta ya una inversión de más de 30 millones de pesos. Perdón, de los cuales son alrededor de 12 millones de pesos de productores, además son de fondos del Firco y la misma Zagarpa y el gobierno del Estado. Entonces, pero bueno, este es un programa de... es un proyecto de mezcla de recursos por fines para bien público, ¿no? Y una vez que esté concluida la obra, ¿cuál es la capacidad de este rastro? ¿Su capacidad de almacenaje, de matanza diaria? En fin, ¿su control de calidad? El proyecto técnico de este inmueble está desarrollado con el equipo de tener una capacidad de 100 cabezas por turno, o sea, en 8 horas. Pero esto, como es modular, puede incrementarse 3 veces esa misma cantidad sin tener que hacer ninguna modificación. Si quisiera, y la demanda fuera mayor, que hubiera algún incremento de sacrificio con algunas negociaciones estratégicas que también se están buscando para atraer mayor movimiento, incluso sacrificar a otras especies también, tanto ovinos como algunas otras especies que se pudieran sacrificar ahí, que están en fase de proyecto, ¿no? Pudiera hacerse inversiones adicionales, como es modular, le comento, que se va ampliando solamente eso. ¿Pero este año sale? Pues, esperemos en Dios que sí, y hay una gran voluntad del gobierno del Estado, una gran voluntad y decisión del Congreso para apoyar este proyecto que trae gran impacto para todo el Estado. Muy amable. Gracias.